¿Cómo están las situaciones de Quintero, si sabés algo en cuanto a su continuidad y la situación de Nacho Fernández? Bueno, Juanfer quiere estar, el club quiere que esté y yo obviamente que quiero tenerlo. Están trabajando los dirigentes en la complejidad del caso, que a mí me excede, pero te voy a repetir, que todas las partes queremos que se dé, hay que tener un poquito de paciencia, además yo le había otorgado una semana más de vacaciones porque él después del partido con Betis tuvo una semana más de exigencia con su propia selección, era el mismo caso para Pablo Díaz, pero Pablo vino por el hecho de su rodilla. Bueno, ojalá que se termine solucionando por el bien de River, por el bien de él, por el bien mío también, lo necesitamos, sí, está claro.